La comunidad del barrio La Torá, en cercanía de las oficinas de ferrovías, han denunciado el mal estado en que se encuentra un árbol que coloca en peligro a la comunidad. Aseguran los habitantes que una vivienda y un vehículo se vieron afectados por una rama que cayó en días anteriores. Sí, el día sábado se cayó la rama esa y dañó la casa de mi mamá, le dañó la parte de la ramada toda. Gracias a Dios que en ese momento ya se habían quitado los que estaban ahí comiendo, porque si no Dios no quiere, hubiera habido una tragedia ahí. Y se les ha dicho a los señores de la ESA que nos colaboren, que miren que hay una señora de la tercera edad, hay una niña pequeña viviendo acá en esta vivienda y no han hecho caso omiso, o sea, para ellos eso es normal. Ya han hecho el llamado a la CAS y a las entidades correspondientes con el fin de podar este árbol. Sí, yo en el mes de diciembre me dirigí hacia la CAS y pues allá me dieron el permiso, gracias a Dios, y me dijeron que eso debía llevarlo a la ESA por motivos de que eso es muy peligroso por las cuerdas de alta que pasan por ese lado. Y las ramas pasan por encima de esas cuerdas, entonces al venirse una rama esa Dios no quiera, que esas ramas están súper podridas, cada rato escuchan un traqueito y se vienen esas ramas. Se les di, fui yo y les llevé el papel, el derecho de petición que por favor nos colaboraran, como a la semana vinieron, me dijeron a mí que les firmaran un papel, donde en una semana ellos venían a hacer las respectivas diligencias que tenían que hacer y en una semana era mediados de enero. Y ya estamos prácticamente en mediados de marzo, no han venido, ya hace ocho días se presentó el inconveniente que se vinieron las ramas que pueden ver ahí. Se espera que a través de la Secretaría de Infraestructura puedan brindar una respuesta frente a la denuncia de la comunidad en las próximas horas.